Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando a garete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago blin blin, mi iPhone suena rindrin Me estoy amando el dinero fácil, goteando en mi drink Esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo, así que toma un guaracheo Decido me enredo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A los malechones Perreo Háganlo hailing France in the beat Esta es music Es que conmigo te pones desacatada Me gusta ese corte de besita alemán Te trajo un perreo pa' que lo vele sola Modelamelo pa' ti, tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás en hogar Yo te doy besito chocolate y se pasa Acámos pasaporte y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Cuando estamos en la nota Pongamos un poco de mota Estoy escuchando esto pa' mientras te como la boca Y si nos vamos pa' la Europa Me levanto pensando muchos millones Ahora andamos en puras aviones Como lo soñamos cuando eras menores Haciendo negocios en las reuniones Tuve que joderme en los callejones Gracias a Dios ahora somos patrones La billetera llena de pulmones Estoy bendecido por muchas razones Ey La vida una perra Y yo la tengo que enfrentar Y si quiero algo Yo la salgo a luchar Por mi banda mato Tú sabes somos real